Vale gente, comentaros una pequeña cosilla, estaba explorando, sin más, por revisar un poco lo que nos ha pasado, y estaba esta señora. ¿Dónde? Pues acordáis donde he movido el vagón de carbón, pues ahí, sin más, estaba justo arriba, lo que más es que he dicho, bueno, funciona igual el futuro o tal, bueno, era lo primero que había que hacer y luego había que sacar así. Soy Narina, y estoy a cargo de alfinar, masticado, para cuidados de mi yegua, como medina, no me capturaron, espero que se siente muy sola cuando quiero irme a ver, me ha metido, pues vamos para allá señora, que me da, pergamino de la suerte, genial, también he conseguido un cinturón, lo voy a enseñar ahora, y que más, y que más, y que más, a ver, creo que nada más, así que bueno, voy a seguir avanzando, mirando salas, vale, un poquito sueltas, y empezaré a ver breves a... Ah, eso, un lingote de, un lingote y un pergamino que pone, un pergamino de mejora, para qué, o sea, sí, vale, para mejorar, pero no sé cuántos necesito para mejorar algo, si solo sirven para armas, si sirven para achitos, así que sí, ni más, genial. Es dinero, ¿verdad? Solo es dinero, ¿verdad? Este es donde estaba el pergamino, ya sí, y aquí había... Uh, otro lingote, vale, y aquí estaba el cinturón, ¿vale? Hay una salita que hay que rodar, parece ser, pues yo no tengo todavía la habilidad de rodar, así que hay que esperar. ¡Gracias! 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 y descubierto evidencias de la antigua situación que vivía en estas montañas hace al menos mil años. Me referiré a ellos como la tribu Ladori y referencia a las montañas Ladorianas en las que vivieron en su día. Según estas pinturas, parece que vivía en una pacífica sociedad de cazadores y reconectores. Su lenguaje escrito es primitivo, pero es muy parecido al idioma del kantiano. ¿Podrían estar relacionados con las primitivas tribus del este? Tendré que encontrar más ejemplos si quiero traducir los propósitos. Vale. ¿Cómo? ¿Dios santo de verdad? O sea, hasta... Oye, estoy a Spurring, eh. Hace a mi persona, tío. ¡Ah! ¡Dios! Vale, gente. Vamos a hacer esta parte que la hice el otro día, ¿vale? Que se me quede un poco a medias. Me pasa eso, básicamente todo el rato. He conseguido una manzana, así que... Pues igual llegamos hasta donde el otro día. Que bueno, ahora tengo el tinto también. Y no sabemos el ataque de... De la... A ver. A ver si aguantamos hasta al menos... Ya. Vale, veintiuno de vida. Los patas al mod. Bueno, veinte de vida tenía, vale. Que lo comprobamos la otra vez. Cuando hacíamos 10 de daño. Dime que eres un anillo de plata, por favor. Gracias. Anillo de plata. Guau. El mejor ítem del universo. ¿Qué da? Da uno de inteligencia. Genial. ¿Para qué sirve? Pues... No lo sé. No sé para qué sirve la inteligencia. Bueno... No es porque para usar magias, ¿no? Pero... ¿Qué magias? ¡No! Tío, yo me acordaba de esto, eh. Soy lo peor, porque cuando no me lo sé... Con mucho, mucho, mucho cuidado. Pero cuando me lo sé, me lanzo. Aun siendo una trampa, y yo sabiendo que es una trampa... Me lanzo. Masoquismo le llamaba. Por favor. Uf. Guau. No importa si... Apago el mundo, de verdad. O sea, ya. Me bajo. Dejadme. Genial Porque vamos a tirar el oro A la mano del viejo Genial No sé cuántas vidas tendrán los bichos No, porque tendría que darle tres opciones El mínimo tiene que tener treinta O sea, igual tiene treinta Uff, vale De tablones más pequeños, tío Uh, comida Eh, cabrón Guay Eh, ¿y aquí? ¿Qué cabrón es? ¿A dónde va? Al de la piedra, el chaval ¿Qué pasaría, tío? Vale, pues nada Pues esto no tiene comparación Esta plataforma con la otra Lo traía súper rápido, tío O sea, va, tío Mucho más grande Oh Oh, vaya Satanás en el fondo ¿Qué querrá decir? Que me dice que El chamán Era el líder de la tribu La Dori Confiaba en él En el que más Le ayudase En todos los aspectos De su vida Por lo que Se podía averiguar El chamán Se pasaba la mayor parte Del tiempo Meditando Intentando Contactar con espíritus De otros mundos Utilizando las que más raras Para Como ayudas Para las misiones En lugar De los modernos La Dori ¿Creeían que las que más contenían Un poder son las misiones? ¿Fue acaso La búsqueda de esas piedras Lo que causó Que la tribu Se aventurase En las minas? ¿Sabéis lo que creo? Que los que estamos matando Son los Ladoris Son la tribu En plan rollo Los orcos O tal Son Ladoris Los reptadores Son Algo así como Oh, tío Tío Oh De verdad Que me salía El ese Un rollo Los lanceros Los lanceros Los tira flechas Los reptadores Serían Los hijos O algo así Me voy a Me voy a la punta Me voy a la punta ¿Os imagináis? Pero un poco tétrico La El juego Un rollo No es solo Que seas un caballero Si eres un eje Asesino Eh Si Vale Pues ya La otra entrada O sea Podríamos habernos curado Antes Aquí Vale Que te voy a mirar Que hay En el En el pueblo ¿Vale? Si nos dan algo Igual nos dan Si nos imagináis Que nos dicen Si nos dicen Bombas Por ejemplo Y ya Damos Si o si Y estoy aquí Haciendo el Gamba No sería raro No voy a decir Yo Que sería Como súper Extraño Todo No hay nadie Aquí Tiene pinta Vale Va Que La yeah Vale Te lo Si lo encuentras, vas a ver. Vale. Hacha mágica, Molotov, Shuriken. O no sé, tío. Bergamino de invocación. Pero esto no es, ¿no? O sí. ¿Nos compramos un Bergamino? Es que va a ser, va a ser de utilidad. Shuriken mágico. Cantidad. No. O sea. ¿What? No entiendo muy bien. Buen hechizo de hachas a rosalizas mágicas. Claro, pero entiendo que este es... Se gastará muchísimo, ¿no? Y este, en cambio, gastará menos. No sé, no voy a hacer nada. No sé si irá guerrero. Si irá mago. Si irá... Toca pelotillas. Pues no lo sé. Así que... Ey. Pero, ¿me has dicho que te la... De verdad, estás genial? No, déme lo saber. Ah, vale. Me lo daré saber. Me lo ha sudado. Señora. Ah, vale. Vale, vale. Ok. Vale, genial. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No pasa nada, entonces. Vale, pues... Vamos a ir a lo de los pisos. En realidad, a ver qué... Porque... A ver. Ah, tiene que ser el mío. Más cuidado. Que supongo que se quedará un poquito menos. Piso 1. Va un poco rápido, ¿no? Así como... Esto... Los de... Seguridad... No lo pueden perder. Piso 2. Vale, jejeje. ¡Gracias! ¡Guau! Otro anillo de plata, genial Estos tengo ya, creo que tres, ¿no? Creo que no me he puesto todavía ninguno Pero bueno, supongo que si Me quisiera hacer un mago, pues bueno Yo no vendría más ¡Ey! ¡Oh, no! Vale, vale Joder ¡Meter, eh! ¡Meter, no! Necesitaría al herrero Para que me diese... Armas Que me gustan mal, la verdad En el metro hispanía, así ¡No! Me caigo por cualquier cosa, o sea ¡Oh, mira! ¡La nada! ¡Oh, me caigo en la nada! ¡No! 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 Gracias a los vigilantes, soy Wyn, trabajador administrador de venas de Norteña, que ya ha llegado a la Valencia por ejemplo asesorado. Espera, ¿sólo es tú? Bueno, ¿quienes agallas? Eso está seguro. Yo voy a volver a la taberna, necesito echar una partida para poder descargarme. ¡Ludopatía, no! Voy a meterme aquí porque era lo que quería saber. ¡Cabrón, tío! ¡Uy, es que mete mucho, eh! ¡Oh, un gorro de cuero! Vamos a seguir pagando. Por cierto, a todo esto necesitaría ya guardar. Es más, cuando me meto en la cuadra tendría que haber guardado. Es que no soy lento. Pues no pienso en eso. Lo bueno es que esto es súper fácil. Esto es súper fácil. Voy a guardar, ¿vale? Porque es que es... ¡Oh, Dios! Espera, es verdad. ¿Hay bichos? No, no hay bichos. Sí hay bichos. Sí, 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 sí. ¿Dónde era? Vale, siguiente vez que me caiga me muero, ¿verdad? Y puñete la gracia porque pierdo el campo de abajo. Puta gracia. ¡Ay, que hay bichos! ¡Dios! ¡Qué maldito! ¡Ah, espera, espera, espera! No pasa nada, no pasa nada. Pongo una manzana, digo, que sea. Prefiero llegar vivo a... ¡Dios! ¡Verdad, eh! ¡Qué pesadilla de bichos! Compárate un amigo, tío. ¡Oh, yeah! Vale, gente. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Mmm... Segundo capítulo... ¡Wow! O sea... ¿Cuántas gente llevamos de esa grada? Llevamos al minero, al explorador y a la señora bruja para... ¿vale? Entonces... ¿Cuántas gente llevamos de esa grada? Nos va, nos va, nos va. Dos capítulos, tres personas salvadas. Eh... Creo que tenemos ya el boss literalmente en la cara, ¿vale? Eh... No sé, voy... Voy a estar dando unas vueltas, ¿vale? Igual... No, 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 no. Lo voy a dejar así. Vamos a seguir en el siguiente capítulo, ¿vale? Estos dos capítulos han sido, pues, para ver un poco el juego. Nos vemos. Y si nos mola... Pues... Le damos. Y bueno, gente. Eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta la próxima. ¡Adiós!